Hola, mi nombre es Carla Scott del proyecto Mi Vida Afro y quiero invitarlos a participar del Censo 2022 que se estará realizando del 8 al 28 de junio. Se va a estar realizando una auto-identificación del grupo étnico o racial. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ahora podremos elegir libremente a cuál grupo étnico y racial pertenecemos, incluyendo por supuesto a las personas afrodescendientes, grupos indígenas y chinas. Participar en este censo es de suma importancia porque las instituciones que toman decisiones y la población en general va a poder conocer datos que son sumamente relevantes para conocer características y necesidades específicas que tiene la población en todo el territorio nacional. Así que participemos y seamos parte de esta gran iniciativa.